En Costa Rica, frente al mar de la península de Osa, es necesaria un área protegida para garantizar la diversidad del ecosistema marino. En Bahía de Raque se han visto 17 especies de ballenas congregadas, que emigran desde el norte y sur de América para reproducirse y parir sus crías. Este fenómeno no ocurre en ningún otro lugar en el mundo. A pesar de que existen pequeñas áreas protegidas alrededor de la isla del Caño y frente al Parque Nacional Corcoao, la ley de protección ambiental no se cumple. La pesca industrial es indiscriminada. Barcos palangreros, barcos camaroneros y atuneros están devastando la vida marina en la zona. Los barcos de palangre o de línea larga sueltan una línea de pesca que puede ser de 1 a 100 kilómetros de largo, con carnadas en cada metro. A menudo las tortugas marinas toman la carnada y se atascan sobre el gancho. Los estudios realizados en la última década han identificado cerca de 70 mil individuos muertos por año, que representa una disminución del 80% de la población de tortugas marinas. Esta grave disminución ocurre en un muy corto periodo de tiempo, no más en los últimos 15 años. Los barcos de palangre también son peligrosos para los delfines y las ballenas. Al igual que las tortugas mueren atrapados y ahogados. La línea larga puede causar serias heridas, lo que finalmente causará su muerte. Se han encontrado muchas ballenas jorobadas enrolladas en las cuerdas, tal como este de ballena que se ve aquí, con una línea incrustada alrededor de su cuerpo. Los barcos camaroneros son extremadamente destructivos para el océano y sus habitantes. Por cada galón de camarón capturado, de 5 a 10 galones de otra especie mueren atrapados en la red. Por lo que deben usar un excluidor de tortugas marinas, pero en muchas ocasiones lo quitan y mueren muchas tortugas atrapadas en las redes. Al pasar, los barcos raspan el fondo del océano arrastrando con todo a su paso. Corales de una gran variedad de especies de animales marinas son atrapados y mueren. El ecosistema marino, una vez arrastrado, no vuelve a crecer, desaparece para siempre. Más de 25 especies de delfines habitan en la zona. Los barcos atuneros son la principal causa de su muerte. Los atunes de aleta amarilla aprovechan las habilidades de los delfines para ubicar su alimento. Por esta razón, los barcos atuneros persiguen a los delfines para encontrar a los atunes. Barcos de Taiwán o Japón matan a miles de delfines mientras intentan capturar a los atunes. Grupos de delfines caen en las redes hasta tres veces en el mismo día. Aún si no mueren atrapados, la persecución les causa altos niveles de estrés que luego afecta su reproducción normal. Evitar la masacre y la desaparición de la biodiversidad de la zona son motivos suficientes para crear un área marina protegida en el mar de la península de Osa. Brinda tu apoyo. Ayúdanos a proteger la vida marina. Contribuye con el desarrollo local sostenible, protegiendo este gran patrimonio. Firma la petición para la creación del área marina protegida para Osa. Para mayor información y firmar la petición, visite la página web indicada.